Hola chicos Estoy de luto porque Murió mi tristeza Porque me enteré que va a salir una nueva película de Disney Estoy despeinado, claro Esta película va a estar basada en El Día de Muertos Es una película mágica Muestra muy bien la cultura mexicana Por medio de los personajes Estoy muy emocionado por ver esta película Es un niño que puede ingresar al mundo de los muertos Ellos vienen a nosotros Se abre un portal Y ellos pueden venir aquí al mundo A visitarnos Y entonces creo que es una película Que da mucho de qué hablar El niño puede entrar al mundo de los muertos Por medio de este portal Me gusta mucho una escena del trailer Que es de Los Pétalos de Cempasúchil Aquí en México en el altar de muertos Lo ponemos en el altar Bueno, es como guiar al muerto Al altar de muertos que se le preparó dentro del hogar Es como el camino que tiene que seguir Y me encanta la idea de que hayan hecho la flor de Cempasúchil Estoy mal Y que los hayan puesto de esa manera Tengo que ir a verla Definitivamente es una película muy esperada por mí Siempre que grabo Tiene que haber alguien construyendo casas ¿Me escuchan? Tengo miedo Van a venir unos extraterrestres por mí Lo único que me saca así de onda Es que se va a estrenar en noviembre 22 En noviembre 22 Ya estamos casi esperando la navidad ¿No? Ya cuando está casi la navidad Y tú viendo apenas el día de muertos ¿No? Película Se supone que en Estados Unidos Se va a estrenar debido al día de gracias El 22 de noviembre ¿Cuántas veces he dicho 22 de noviembre? Bueno chicos Pues espero el 22 de noviembre Y hacerles un... Praticarles como me parece Que me pareció la historia y toda la onda Bueno chicos Pues cuídense y los veo en otro video